Esta nueva vía sería vertebrar el territorio que es lo que buscamos y lo que llevamos solicitando los últimos años en la provincia de Teruel. Yo creo que es muy importante que llegue alguna infraestructura potente al Bajo Aragón y estamos reclamando los últimos años, hemos hecho mucho hincapié en la 68, por ejemplo, para esa unión con Zaragoza. Cualquier unión que tengamos con tanto autovía o vía rápida con cualquier otro territorio va a beneficiar al Bajo Aragón y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes de todas estas reuniones. Pero yo creo que esa comunicación sobre todo nos va a traer un nivel económico superior, es decir, estamos hablando que cada vez tenemos que mover más mercancías desde el Bajo Aragón, el tema de los cereales, toda la agroalimentación que se está generando, estamos viendo los últimos datos de exportaciones que hemos presentado en los últimos meses, que estamos creciendo y que tenemos todavía bastante donde crecer y yo creo que es donde tenemos que apostar en cómo mover esas mercancías y luego vendrá la parte de ocio y la parte de turismo, que yo creo que también es importante para la provincia. Tenemos objetivos comunes, tenemos puntos de vista muy en común, tenemos ideas muy claras y en común y estamos pues súper contentos de haber venido desde Reus aquí a Alcañiz a poder hablar y cambiar impresiones sobre las posibilidades de trabajar en conjunto para el bien de las dos zonas. Somos conscientes de que Teruel existe y que debe de existir y que desde Tarragona y el puerto de Tarragona podemos ayudar a este Bajo Aragón y estamos trabajando en que podamos hacer una vía que sea más competitiva para la industria, para las empresas y para el territorio porque en definitivo nosotros como empresarios no entendemos más que de que puedan funcionar mejor las empresas que sean más competitivas y que sean más sostenibles.